A la mesa de zona de juego, hoy de nueva cuenta tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda para hablar acerca del paso del equipo de León, que bueno pues prácticamente con un repunte de manera muy similar a lo vivido el torneo pasado, de nueva cuenta pues se encuentra a un paso de conseguir algo que parecía imposible hace unas semanas, conseguir la calificación, ahora está a un punto y bueno pues precisamente tenemos en la línea telefónica a Luis Castañeda de la comunidad deportiva de Dale León. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes. Luis Omar, muy buenas tardes a todo el auditorio de Zona Franca, así es lo que parecía antes del mes de abril un hecho que era imposible, impensable, que León prácticamente tenía tirado la basura del torneo desde justamente la jornada número 10 más o menos, pues resulta que en el mes de abril ha sido todo lo contrario Luis Omar, cinco partidos consecutivos de León sin perder, un solo gol recibido durante estas cinco jornadas y ahí está entonces después de esta victoria del fin de semana que le receta el conjunto de León a Puebla a un punto de los puestos justamente que otorgan un boleto a la liguilla. interesante lo que se le viene al conjunto de León porque repito, cuando parecía que todo estaba perdido, de pronto no sé si sean las propias facilidades que otorgan el sistema de competencia, lo cierto es que León revive y está ahí con posibilidades reales y tangibles de meterse a la fiesta grande de este clausura 2017, Luis Omar. ¿Qué lectura darle a la situación del equipo León, Luis? Porque bueno, pues ha sido el equipo otro completamente desde el regreso de Alexander Mejía para este partido contra Puebla, pues sin defensas centrales naturales, ¿no? Se la jugaron con el propio colombiano, con Juan Cornejo, realmente no se vio la ausencia, ¿no? de estos centrales, hay que decirlo. Si bien el equipo de Puebla, pues muy limitado, no por nada es el último lugar de la tabla general, es el único ya eliminado matemáticamente a dos jornadas, aunque bueno, sabemos que hay otros equipos que realmente tienen sus posibilidades, son prácticamente nulas, pero matemáticamente es el único equipo eliminado. Todavía está en la cuestión de la tabla porcentual el tema de descenso, aunque también con un punto que ganen o un punto que dejen ir tanto Jaguares como Morelia y Veracruz, pues Puebla conseguiría la salvación, pero realmente pues León se plantó bien en este partido, ¿no? Lo único, lo único que le sigue haciendo falta a León, había una esencia de orden, no había orden en la primera parte del torneo, ahora ya la hay, pero lo que no hay es el fútbol, ¿no? León llega al área rival, pero cuando se enfila al área, simplemente no sabe qué hacer, ¿no? Me parece que por ahí viene la respuesta a la pregunta que se hace hace un momento, Luis Omar, me parece que es más por el orden que León comienza a repuntar, que realmente por una figura futbolística o por un esquema distinto de Javier Torrente. Yo no sé si vino un jalón de orejas, si aquella declaración de Jesús Martínez, de que todos estaban transferibles, rindió efectos. Yo no sé si se están cumpliendo algún milagro de algún aficionado a Esmeralda. Lo cierto es que León comienza a repuntar cuando las opciones eran mínimas, cuando el margen de error prácticamente era nulo, y a partir de ahí ha sumado resultados que hoy por hoy lo tienen en la pelea. Ciertamente con un orden que se ve reflejado justamente en estos goles en contra, por ejemplo, y donde a pesar de que se tienen ausencias importantes como la de este fin de semana, de Guillermo Burguizo, de gente como Nacho González o de Elías Hernández por las bandas, pues bueno, es aquí donde Javier Torrente lo ha suplido con orden. El fútbol sigue ausente, León tampoco es que esté arrollando a sus rivales, está siendo efectivo, está siendo eficiente, y bueno, las que ha tenido las ha mandado a guardar, en este caso y el día sábado, Mauro Bocelli. Vamos a ver si entonces este orden encamina a León a cosas más importantes, porque ya hay que hablar de ellas, Luis Omar. Antes decíamos que hablar de Liguilla era impensable, y ahora hay que hablar justamente de que León es un equipo embalado, de que León es un equipo que estará cerrando el torneo de buena manera, y que de mi acercia a la Liguilla puede justamente meter mucho miedo a los demás involucrados en la fiesta grande del fútbol mexicano. Pero a mí me parece, y desde mi óptica, Luis Omar, que el orden es la gran respuesta que le está dando entonces estos momentos de esperanza al conjunto de León. Sí, porque ahora hasta jugadores tan criticados como el Recodo Valdés, que me parece que fue de los mejores hombres contra el conjunto de la franja. Sin embargo, a pesar del momento que vive León, tan positivo, tan... con los resultados que se han dado en las últimas semanas, lo cierto es que, y sin dejar de lado, por supuesto, lo que hace unas semanas ya se pensaba, que era más bien pensar en el siguiente torneo. La realidad es que León tiene que haber un cambio trascendental, al término de este certamen, independientemente, si se califica o no se califica, si se llega a semifinales de nueva cuenta, como ha sucedido en los últimos dos torneos, en donde, de la misma forma, ha sido un inicio complicado y después se viene un repunte en las últimas jornadas que le permiten entrar a la fiesta grande. A pesar de eso, León le urge una modificación, incluso un cambio generacional. Sí, me parece, y bien lo señalas, que este rumbo nuevo que está tomando la actualidad del conjunto de León no puede maquillar y tampoco puede hacer que la directiva y a la misma afición se le olvida el pésimo arranque de torneo que tuvo el conjunto de León. Durante las primeras diez jornadas se les dio de hacer muchas cosas durante la competencia, se estuvo mucho tiempo, no solamente sumido en el último lugar de la clasificación, Luis Omar, había jugadores, tú lo recordarás y aquí mismo lo platicábamos, jugadores que no sentían la playera, que no corrían, que no metían el pie, que no tenían compromiso, o al menos eso era lo que nos daban a entender. Me parece entonces que justamente como tú bien lo mencionas, el torneo no está perdido, ahí están las posibilidades, pero sí la directiva de León también debe tomar responsabilidad y comenzar a gestar un plantel mucho más competitivo a lo largo de todas las jornadas del Closura y no nada más en el cierre de los torneos. Lo vimos la temporada pasada con Luis Fernando Tena, también se dejaron de hacer muchas cosas, viene el cambio en el timón y llega Javier Torrente con este paso mágico. Ahora el torneo nuevamente arranca de forma muy complicada y viene un repunte importante hacia la parte final del torneo Closura. Vamos a ver si la directiva de León ya está teniendo en mente o ya está sondeando por ahí jugadores, cuerpo técnico, staff médico, preparadores físicos, todo lo que sea necesario para que León no vuelva a tener un torneo como este y que estemos hablando entonces de dos realidades bastante distintas para un solo equipo en un solo torneo. Es bastante raro este torneo para el León, ¿no, Luis Omar? Pues no, nada más este torneo el pasado también, ¿no? Son dos, por lo menos dos, pero bueno, hace tres torneos también cuando se da el cambio de Pizzi a Luis Fernando Tena, aunque no de esta manera, pero también hubo un cambio, un cambio importante, ¿no? Con Pizzi no se daban los resultados, tardó en enchufarse Luis Fernando y en las últimas jornadas le alcanzó para calificar y llegó a semifinales. Con el siguiente torneo, el torneo pasado fue de la misma manera que ahora, ¿no? Un inicio totalmente descompuesto en donde llegaron a ocupar la última parte de la tabla general. El torneo pasado hubo cambio de timón, llegó Javier Torrente y con diez partidos sin perder llegaron a la liguilla. Ahora no hubo necesidad de cambio de entrenador, pero me parece que sí, a final de cuentas, la mentalidad fue la que se cambió y bueno, pues se está repitiendo la historia, pero por más que los aficionados puedan estar contentos porque el equipo pueda calificar a la liguilla, insisto, dos semifinales consecutivas y pueda entrar en esta de nueva cuenta a la fase final, la afición también debe hacer esa presión, no olvidar los torneos regulares. Si bien esa parte te la brinda, ese beneficio te lo brinda la propia liga, pues no es sano tener este tipo de inicios y pues a final de cuentas jugártela con todo en las últimas jornadas, ¿no? Sí, tienes toda la razón, ya son al menos tres torneos consecutivos en los que se dejan de hacer muchas cosas y sobre el final se rescatan otras tantas. Lo que yo no sé, Luis Omar, es si este nuevo repunte de Javier Torrente más la credibilidad o el colchón, como le queramos llamar, que Javier Torrente consiguió el torneo anterior, puedan ser un argumento para que la directiva de León apele a la continuidad en el proyecto de este estratega. Hace algunas semanas muchos especulaban y ya se estaba buscando suplente y sustituto de Javier Torrente y ahora sí me parece que no sé si por la parte futbolística, pero sí con calificarlos a la liguilla que al final de cuentas es un objetivo, la directiva de León tendría un argumento para plantear que Javier Torrente pueda continuar en un proyecto no a corto plazo, sino a mediano. Será muy interesante ver qué determinaciones toma entonces la directiva de León, pero tienes toda la razón. La afición también debe ser muy puntual a la hora de exigir al menos que esta institución tenga un torneo parejo, de recordarles lo que se dejó de hacer y también lo hizo mal de celebrar lo que se está haciendo bien y en caso de la liguilla, pues esperanzarse y buscar esa octava estrella. Qué panorama tan raro y digo, en la temperatura de los propios programas lo hemos visto. Cambiamos el análisis de unas semanas anteriores a esta. A mí me sigue pareciendo un cuento de hadas esto que está viviendo León. A ver si le alcanza para meterse a la liguilla. Así es, Chivas es el siguiente escalón para el conjunto de la fiera y cierra con Cruz Azul, que si bien Chivas tal vez viene un poquito hacia abajo en las últimas jornadas, Cruz Azul prácticamente eliminado, me parece que va a ser un cierre complicado por lo que representan las instituciones en ambos casos, ¿no? Pero bueno, ahí es el panorama de León, ganando los dos partidos prácticamente consiguen su pase, consiguiendo cuatro o tres puntos se meterían problemas, pero tendría posibilidades y de no ganar ninguno de los dos partidos, lo cierto es que León pues estaría despidiendo la liguilla. Así es, Luis Omar, bastante es complicado el cierre. Me parece también que a León le favorece justamente pues el propio ritmo que está tomando la liga. Hay equipos que venían compitiendo en la parte media y superior de la tabla que se empiezan a caer. El tema de Pachuca, por ejemplo, es importante. Hoy por hoy es octavo lugar, pero en el funcionamiento futbolístico y en los resultados recientes tampoco es que venga teniendo un gran cierre. Y así podremos analizar el conjunto de los Pumas, por ejemplo, que son los rivales directos con los que León tendría que escalar para meterse a la liguilla. Tampoco es que vivan un momento de cierre importante. Ya se están definiendo prácticamente la mitad de los boletos para la liguilla y León tiene muchas chances. Tiene de vencer este fin de semana al Guadalajara, me parece, de confirmarse como un sorpresivo invitado a la fiesta grande del fútbol mexicano. A ver si le alcanza, a ver si le alcanza León. Y bueno, cambiando un poquito de tema, Luis, también platicar de la situación de los Bravos, que fue una semana, lo estuvimos platicando aquí en zona de juego, muy complicada, sobre todo por lo que pasó el martes, que se suspendió el partido, por la situación de la falta de iluminación en el arranque de la serie entre los Diablos Rojos del México. Después el miércoles con este problema de que se cayó esta estructura metálica, una especie de andamio, que a final de cuentas dejó un par de lesionados, un par de camarógrafos de TV4, y que fue un inicio con bastantes percances. A final de cuentas salieron avantes, ese miércoles se pudo realizar la doble jornada en lo deportivo ante rivales difíciles, el caso de Diablos, después también el conjunto de Toros de Tijuana, que es el líder general de la liga en este momento. Se rescataron dos triunfos en los seis partidos, pero me parece que sí destacar eso que ocurrió en la primera, pues los Bravos realmente la han visto difícil en este regreso, pero pues a final de cuentas ahí están, peleando en lo deportivo, no les ha ido bien realmente, pero en las cuestiones extracanchas es donde han llamado la atención, pero no precisamente por lo que ocurre dentro del diamante. Sí, que la semana pasada en este mismo espacio tú y Javier Bravo platicaban de ello, que se podía presupuestar un arranque complicado y no en lo deportivo, sino en nuestra cancha debido pues a la naturaleza del proyecto que terminó contra reloj y que se estuvieron realizando las adecuaciones al propio Estadio Domingo Santana pues prácticamente sobre la hora. Vienen estas dos situaciones que son a lo mejor algunos detalles de los muchos que tiene el entorno del Estadio Domingo Santana el tema de la venta de boletos en las taquillas, los accesos, bueno, me parece también que pasa por el presupuesto de un proyecto que empezó así de apresurado. Afortunadamente para los bravos me parece la parte deportiva sustenta un poco este tipo de problemas y también Luis Omar me parece importante hacer mención de la figura de la afición. Aunque no ha habido llenos espectaculares, sí ha estado presente una afición que durante 25 años estuvo anseando béisbol de su ciudad en la Liga Mexicana de Béisbol justamente y se ha retratado me parece en las tribunas de la fortaleza como ellos mismos hacen llamar al Estadio Domingo Santana. Tendrán que venir las adecuaciones, Mauricio Martínez como tú ya lo consignabas ha hecho justamente pues apología que vendrán muchas modificaciones, quizá vengan promociones, quizá vengan también pues algunas mejoras en las propias instalaciones del estadio pero a mí me parece que este arranque dentro de toda la mala suerte que tuvieron es esperanzador para este regreso de los bravos que son más. Sí, sin duda alguna bueno, en esta serie no nada más fueron los percances ¿no? La zona general la más barata la de 90 pesos que es la que ahí en las imágenes que vemos está al fondo tanto del lado izquierdo como del lado derecho estuvieron clausuradas por la dirección de protección civil durante todos los partidos de esta semana de acuerdo al propio Mauricio Martínez para la siguiente ya estará abierta esta zona aunque lo más seguro es que se cambie la estructura ya no será esa estructura tendrá otra ya será de la bueno, estas estructuras se contrataron se rentaron estas nuevas zonas serían del propio club y tendrían otra ubicación al menos dentro de ese mismo espacio entonces habrá que esperar pero por lo pronto el propio Mauricio Martínez señaló que para las siguientes series que son la siguiente semana a partir del próximo martes también de martes a domingo serán dos series como locales de manera consecutiva ya estarán abiertas estas zonas de la zona general podemos llamarle lo cierto es que bueno pues insistimos vemos las imágenes resulta increíble lo que pasó esta semana a final de cuentas no le perjudicó de sobremanera al equipo en sí y han salido avantes y en lo deportivo pues ahí está son nueve victorias y once derrotas el récord de los bravos son tercer lugar de la zona sur con amplias posibilidades de mantener ese ritmo de llegar a la a la postemporada ya hay modificaciones también en lo deportivo llegaron Israel Núñez este receptor mexicano también el jardinero Rico Noel quien bueno pues ambos fueron importantes en la victoria ante Toros de Tijuana este domingo siete carreras contra cuatro y también en la parte del staff técnico se fueron Vicente Palacios y Lino Conel coach de de picheo y de bateo respectivamente sin embargo bueno pues aquí todavía no dan a conocer los nombres de los nuevos elementos del equipo de Francisco Paquín Estrada hay modificaciones se requieren con el paso y esto hará que bueno pues bravos pueda tener mejor pues esté mejor cimentado no esté más más consolidado dentro de la liga sí que al igual que el conjunto de León en su realidad deportiva me parece que los bravos tampoco pueden maquillar lo que se ha dejado de hacer afortunadamente se ha puesto manos a la obra en estos problemas extracancha en estas primeras series para mí me parece también Luis Omar que la liga mexicana va a tener muy de cerca los ojos en esta franquicia de los bravos de León va a tener el dedo muy insistente en señalarle sus errores sin que los tenga que mejorar por el tema justamente de la infraestructura vamos a ver qué decisiones toma la directiva y en la parte deportiva que era otra de las zonas que se tenían que mejorar había que hacer cambios es decir lo había estado manifestando el propio ritmo de juego y la propia afición también lo había señalado y ya vinieron los primeros cambios justamente entonces en el roster y en la parte técnica vamos a ver entonces cómo le va a los bravos de León que repito Luis Omar me parece que han hecho un muy buen papel en este regreso a la liga mexicana de béisbol y de seguir por este rumbo a mí no se me haría nada descabellado pensar en los bravos como una de las grandes sorpresas de esta temporada 2017 en la liga mexicana pues a ver si les alcanza me parece que calificar a Prillo sería por supuesto un excelente comienzo ya será complicado también por supuesto llegar a las siguientes instancias pensar por qué no en la serie del Rey sin embargo bueno pues ahí está la actualidad del equipo insisto nueve ganados once derrotas y esta semana estarán visitando al equipo de piratas de Campeche y también al conjunto del Mecas de Tabasco es el calendario para esta semana de los bravos a partir de mañana martes hasta el próximo domingo serán los partidos de la novena leonesa pues ahí sí está la actualidad de los dos equipos profesionales de esta ciudad Luis te agradecemos mucho tus comentarios y los podemos seguir ahí en Dale León si nos va a dar mucho gusto que nos puedan acompañar en daleleón.mx esta semana se va a poner muy interesante por el enfrentamiento contra la chiva de Guadalajara y bueno por acá nos estaremos escuchando la semana entrante Luis Amar claro que sí muchísimas gracias Luis Buenas tardes para todos hasta luego ahí está el comentario de Luis Castañeda de Dale León y bueno vamos a una pequeña pausa para seguir platicando acerca de deporte aquí en Zona Franca